A ver, conociendo los acordes, siempre un acorde triada se forma por tres notas, por eso se llama triada de tres notas, partiendo de do, empiezan las cinco posiciones de la primera a la quinta, porque el acorde triada se forma desde primera hasta la quinta nota, uno, dos, tres, cuatro, cinco. En estas cinco teclas son cinco notas, por lo tanto este es su primera y su quinta, de do, porque este es do, primera y quinta, de re primera y quinta, de mi primera y quinta, siempre hay tres teclas intermedio entre estos dos, siempre hay tres teclas, ya estamos en mi, fa, tres teclas al centro, sol, la, primera y quinta, sí, primer y quinta, pero aquí es la quinta realmente de sí, porque aquí se nota pues la ausencia de dos teclas negras, entonces, por eso es que, la ausencia de estas dos teclas, necesita que el sí suba medio tono para que se convierta en su primera y quinta, porque toda quinta tiene que tener siete semitonos, sin contar la tónica, de acá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, por eso tiene que subir a la tecla negra, siete. En este acorde de la, siete semitonos, aquí también si contamos son siete semitonos, este es en cero, porque de aquí a aquí no hay más que la misma nota, de aquí a aquí es recién un semitono, entonces un semitono, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, por eso de la primera a la quinta hay siete semitonos. Este es en el siete semitonos de la tecla, o de la acorde que se va a formar que es do, sol mejor dicho, la nota sol y el acorde de sol, de sol sigue fa, retrocediendo, fa, fa y sus tres teclas intermedias, por eso que de aquí a aquí hay cinco teclas, por eso dice la primera y la quinta, la tercera es la que hace que si es mayor o es menor, veamos primero la primera y quinta, ahora este es mi, también tiene siete semitonos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete, aquí también hay siete, en re, porque esta tecla re, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ahora regresamos a do, también tiene de la primera a la quinta, en la primera es la tónica, no tiene semitonos, es la tónica simplemente, el primer semitono es este, porque sube a un semitono, entonces uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete semitonos, por eso es que a las quintas, de primera a quinta, todas las quintas son justas, tienen siete semitonos, siete semitonos, siete semitonos, siete semitonos, siete semitonos, siete semitonos, siete semitonos también en la, y en sí, tiene seis semitonos, ¿por qué tiene seis? porque justamente se encuentra con dos vacíos, de quinta, de la primera a quinta, hay dos vacíos, entonces, sumemos un semitono, si yo le subo, como no tiene negra, primer semitono, segundo, tercer, cuarto, quinto y sexto semitono, como tienen que ser siete, el séptimo sube acá, a la tecla negra, es la excepción, digamos, de los demás acordes, por eso es que la tecla sí, siempre tiene, primera y quinta siempre tiene, dos teclas negras, para formar el acorde de sí, sí mayor, sí menor, el sí mayor siempre tiene dos teclas negras, la demás siempre tiene, una tecla negra, lo vamos a ver, volviendo, donde hemos empezado, digamos, el inicio, como esta es la primera y la quinta, el del centro de estos tres, o sea, uno, dos, tres, siempre se llama la tercera, porque uno, dos, tres, la tercera, y la tercera es la, el, la tecla que está al centro de, de la primera y la quinta, entonces, si uno presiona la tercera, se forma el acorde, recién se forma el acorde, de do mayor, porque con la primera y quinta no es un acorde, porque todo acorde tiene que ser formado por tres notas, mínimamente, entonces, recién con el del centro, de primera a quinta, con el del centro recién forma el acorde de do mayor, porque lo llamamos acorde de do mayor, porque de aquí a la tercera, porque esta es la quinta, de la primera a la tercera, es mayor, porque tiene cuatro semitonos, el do, es la tónica, no tiene más que sus notas que representan, para que tenga un semitono, subo uno y aumento un semitono, semitono, uno, dos, tres, cuatro, por eso es que cuando tiene cuatro, es un acorde mayor, y cuando tiene tres, porque ahora sí va a tener tres, uno, dos, tres, es menor, pero si tiene cuatro, uno, dos, tres, cuatro, es mayor, lo mismo sucede acá, de la primera a la quinta, en re, porque este es re, de do, estamos pasando a re, ahora, cuento cuatro, uno, dos, tres, cuatro, entonces, ahí al tener cuatro, es un acorde mayor, si tiene tres, aquí, es menor, uno, dos, tres, menor, uno, dos, tres, cuatro, mayor, re, re mayor, mi, mi menor, ¿por qué mi menor es menor aquí? porque tiene tres, uno, dos, tres, para que sea mayor, uno, dos, tres, cuatro, esa es la regla general para todos los acordes, sea, en este caso, mi, mi sostenido, mi bemol, todo lo que es, los acordes de triada, o los acordes de cuatro, cinco notas también, siempre la tercera, la que hace la diferencia es la tercera nota, uno, dos, tres, si tiene tres semitonos, menor, si tiene cuatro semitonos, uno, dos, tres, cuatro, es mayor, de mi, que te da tecla mi, y ahora, de fa, primera a su quinta, y el del centro, es la que manda si es mayor o menor, aquí, es mayor, ¿por qué? porque tiene cuatro, a ver, uno, dos, tres, cuatro, menor, tiene que tener tres, aquí, uno, dos, tres, menor, con tres semitonos, uno, dos, tres, y mayor, con cuatro semitonos, uno, dos, tres, cuatro, de fa, ahora, de sol, lo mismo, sol, es mayor, ¿por qué? porque tiene cuatro semitonos, o sea, tiene cuatro teclas, de aquí a aquí, hay cuatro semitonos, uno, dos, tres, cuatro teclas, contando los semitonos, son cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cada tecla, sea blanco, sea negra, son un semitono, entonces, uno, dos, tres, cuatro, esta es la nota, sol, sol mayor, entonces, volviendo, es sol mayor, porque tiene, uno, dos, tres, cuatro, y sol menor aquí, porque tiene, uno, dos, tres, uno, dos, tres, o así, uno, dos, tres, la cosa que son, tres semitonos, es sol menor, uno, dos, tres, cuatro, sol mayor, ahora aquí, la, este la es menor, ¿por qué? porque aquí tiene, uno, dos, tres, es menor, uno, dos, tres, cuatro, es mayor, este es lo fundamental, que si tiene cuatro semitonos, uno, dos, tres, cuatro, es mayor, si tiene tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, menor, este es el la, la menor, la mayor, la menor, el si, el si tiene, uno, dos, tres, sería menor, uno, dos, tres, cuatro, sería mayor, y aquí, estamos contando cinco teclas, para la quinta, uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, pero, ¿por qué aquí, no se le considera, un si menor aquí, y un si mayor allá? porque, el, de la primera a la quinta, como base, general, en cualquier escala, o nota, tiene que haber siete semitonos, obligatoriamente, para que se pueda formar el acorde, normal, natural, vamos a contar los siete semitonos, este es el cero, la tónica que representa, avanzamos un semitono, recién es el primero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis semitonos, decimos que, de la primera a la quinta, tiene que haber siete, contando, uno, de sí, este es el cero, recién aquí, tiene un semitono, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, pero, como tiene que tener siete, le tenemos que agregar un semitono más, siete, porque, todas las quintas, de la, de las demás acorde que hemos visto, eh, tienen siete semitonos, entonces, si aquí tiene seis semitonos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, no es, digamos, una quinta justa, es una quinta disminuida, porque tiene que tener siete, si hasta aquí tiene seis, aquí tiene siete, siete, porque ese es el caso de que, de que aquí no tiene, los siete semitonos hasta aquí tiene solamente seis, porque de aquí, de la primera a la quinta, hay dos ausencia de las teclas negras, dos espacios vacíos, es por eso que, como tiene dos espacios vacíos, entre la primera y la quinta, eh, siempre le va a faltar medio tono, entonces, por eso se le agrega, una tecla negra, o sea, medio tono, más arriba, para que pueda tener los siete semitonos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¿no? Esta es la tónica, avanza un semitono, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, por eso necesita, de la tecla negra, y entonces, para que sea mayor, tiene que tener cuatro semitonos, la tercera, la tercera puede ser esta ya, esta tercera, mejor dicho, porque era así, siete semitonos hasta aquí, y es, si aquí marca, o se suman solamente tres semitonos, vienen a ser tres semitonos, es acorde menor, a ver, esta es la tónica, avanza el primer semitono, el segundo y el tercero, como tiene tres, acorde menor, si menor, porque esta es la tecla si, y su tercera y su quinta, su tercera está en menor, porque tiene tres, uno, dos, tres, tres, lo vamos a convertir en tercera de cuatro semitonos, para que sea una tercera mayor, tercera menor, uno, dos, tres, y una, dos, tres, esta primera, segunda, tercera, la tercera va a ser mayor, porque tiene ya cuatro, uno, dos, tres, cuatro, mayor, uno, dos, tres, menor, todos los acorde menores, tienen uno, dos, tres, son menores, si tiene cuatro, son mayores, uno, dos, tres, cuatro, mayores, al igual que do, de do, a la quinta es aquí, primer y su quinta, porque uno, dos, tres, cuatro, cinco, la quinta nota, entonces, vamos a contar sus siete semitonos, esta es la tónica, representa que es do, y vamos a avanzar un semitono, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¿por qué tiene siete? porque solamente de la primera a la quinta, solamente tiene un vacío, y hay tres tecas negras, porque este vacío es para atrás, este, el do está acá adelante, de aquí a la quinta, hay solamente un vacío, en cambio, en do, ahora en sí, de la primera a la quinta, ahí tiene dos vacíos, porque de aquí, ya encuentra un vacío, y aquí encuentra otra ausencia de tecla, entonces, al tener dos, por eso es que a este le faltaba un semitono, y le hemos puesto así, agregándole un semitono a la quinta, para que sea una quinta justa, justa se le llama, porque tiene justamente siete semitonos, todo de primera a la quinta que tenga siete semitonos, da el caso de que es una quinta justa, si yo lo disminuyo, quinta disminuida, aquí es quinta justa, quinta disminuida, quinta justa, y quinta aumentada, ya son para formar otros acordes, ya en esto, en este caso se llama, quinta con siete semitonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, mayor, 1, 2, 3, menor, menor, mayor, en el do también igual, do, 1, 2, 3, 4, mayor, 1, 2, 3, menor, re, 1, 2, 3, menor, 1, 2, 3, 4, mayor, siempre marcando la quinta, 1, 2, 3, menor, 1, 2, 3, 4, mayor vamos ahora, este es re, ahora de mi 1, 2, 3, menor 1, 2, 3, 4, mayor de mi, ahora vamos a fa fa, avanzo medio tono medio, un semitono mejor dicho o medio tono, un semitono ya, de fa 1, 2, 3, menor 1, 2, 3, 4, mayor la primera y quinta se conserva en su lugar lo que determina mayor o menor, el acorde es 1, 2, 3, menor 1, 2, 3, 4, mayor 4 semitonos, mayor 3 semitonos, menor este es fa, de fa hemos hecho de fa ahora, sol 1, 2, 3, menor 1, 2, 3, 4, mayor y son 7 semitonos de la primera a la quinta porque tiene solamente un vacío no es como así que tenía dos vacíos de ausencia de notas este como tiene solamente de aquí a aquí un vacío entonces tiene que tener sus 7 semitonos este es el 0 avanzo medio semitono 1 o sea, un semitono mejor dicho 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 por eso es que toda quinta es justa porque justo tienen 7 semitonos a excepción de sí que tenía 6 pero el único acorde que lleva 6 semitonos es el acorde de sí a veces estoy enfocando mal lamentablemente lo estoy haciendo solo me dedico a mirar las textas en directo y la cámara a veces está un poco movida bueno si sale medio incompleto tendré que volver a hacerlo de nuevo y subir nuevamente el video revisarlo ya este es 2 re ya estamos en mi fa fa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 acá 1, 2, 3, 4, 5 teclas primera y quinta primera, segunda, tercera, cuarta y quinta y si yo cuento semitonos 1, 2, 3, menor fa menor 1, 2, 3, 4, fa mayor paso de fa a sol primera y su quinta 1, 2, 3, menor 1, 2, 3, 4, mayor sol mayor la 1, 2, 3, la menor 1, 2, 3, 4, la mayor paso así esta quinta no tiene 7 semitonos tiene 6 a ver de aquí subo medio medio van 2, 3, 4, 5, 6 por eso es que en el acorde de sí tiene que completarse a 7 ayudándole con un semitono más hacia arriba entonces aquí ya tiene 7 semitonos por tener un vacío entre la primera y la quinta por haber ausencia de dos teclas negras por decirlo de una manera es que esta primera quinta tiene solamente 6 semitonos la tónica en cero avanzo medio medio van 2, 3, 4, 5 y 6 estos 6 tiene que ser 7 para que sea un acorde normal 7 le aumentamos aquí medio tono más 1, 2, 3, menor 1, 2, 3, 4, mayor acorde mayor 1, 2, 3, menor 1, 2, 3, 4, mayor esto es lo que determina si es mayor o menor menor, mayor si ahora es 2 1, 2, 3, menor 1, 2, 3, 4, mayor y de primera quinta tienes 7 semitonos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 entonces 1, 2, 3, menor 1, 2, 3, 4, mayor el dedo índice en todo lo que se ha formado el dedo índice es el que determina si es mayor o es menor porque la primera y quinta siempre se conservan ahí el que determina mayor o menor es la tercera 1, 2, 3 el dedo índice 1, 2, 3, menor 1, 2, 3, 4, mayor porque los mayores tienen 4 semitonos y los menores tienen 3 semitonos bueno amigo espero que hayan entendido disculpan si a veces no está enfocado bien la cámara pero no se preocupen que si no sale muy bien tendré que hacer otro video y vamos a ver cómo ha salido el enfoque de la cámara gracias y hasta otra oportunidad quien le habla un amigo de siempre es Daniel Rolando que no va a estar muy bien